Bueno, mi nombre es Marisol Vizguerra a sus órdenes, trabajo en el Poder Legislativo con orgullo y trabajo en el Departamento de Diario de Debates, Dirección de Práctica Parlamentaria. Y la verdad pues me siento muy a gusto, me siento despejada más que nada, darme la oportunidad, me felicito incluso por eso, me siento satisfecha de convivir con mis compañeros y si los invito también a que nos animemos unos a otros, porque yo creo que eso también cuenta muchísimo, como que llamar la atención, invitarnos en nuestros departamentos y nos dijeron ahorita, no, a florecer, es para nosotros, es para mi cuerpo, para nuestro cuerpo y todo se puede, todo se puede, quedando en la oportunidad, todo se puede, para todo hay tiempo y actívate. Somos tu voz, tu congreso.